44 y medio, creo que vamos a tener por lo menos 4 de edición el partido 0-0, que pelota le metieron a Paisa de Medio ¡Gol! ¡Es alta! ¡Gol! ¡De Wander Mendes! ¡Mauro Mendes! ¡Mauro Mendes en la primer pelota que toca! ¡Entró para cambiar el partido! ¡Entró para cambiar el trámite de la noche! Cuando era más afanoso el bohemio, pero no encontraba los huecos a los 45 minutos, creo que fue Riolfo en el apuro de la jugada que le metió una pelota como en la playa levantada por arriba de los agueros a la derecha del área para el miroano Pais en el final de la cancha el minuano desde las sierras de Minas la metió por abajo quedó a mitad de camino el arquero Silva y apareció Mauro Mendes a los 45 minutos del segundo tiempo acababa de entrar hace 15 segundos, 20 segundos antes de la acción la tocó el fondo del arco con la pólvora seca entró para marcar la diferencia Wander 1 cerró largo 0 apareció el salteño pero Mauro Mendes es un gol que pido siempre le he preguntado a Carreño incluso en hora 25 en el pasado por qué no jugaba en este equipo de Wander a mí me encanta Mendes gol distinto a Rivero podían jugar los dos podían jugar con Eliotti y podían jugar también el economista Riolfo podían jugar todos en el funcionamiento que hace Wander qué gol que mete Mendes donde tiene que estar el delantero de punta tras el desborde de Pais lo perdió García lo perdió también en este caso Tichón se metió Pais la pelota al medio y Mendes le pegó de puntín en el medio de un montón de piernas y ante la mirada del arquero mete Mendes el gol recién había ingresado con Rivero que había salido de la cancha son dos nueve distintos Mendes es más jugador más técnico de más yo diría pulquitud para jugar a la hora del partido gol de Mendes que de repente empieza a jugar más tiempo ahora Amitab hacemos la vida más fácil